¿Qué es la no especialización? Nosotros somos un despacho de tamaño pequeño, diría yo, mediano pequeño, y básicamente lo que nos interesa es la no especialización. Esa pretensión es la diversificación proyectual, por un motivo de afrontar retos, de sentirte como un poco desafiado, de no tener respuestas inmediatas, que te obligarán a tener un mayor esfuerzo. Porque la arquitectura como singularidad de un individuo no existe, es siempre muy colaborativa, cada vez más. Y enlazando esto como característica de este despacho, pues ya desde hace bastante, desde hace unos 7-8 años, pues trabajar en el entorno BIM. Implica una apuesta por el trabajo colaborativo, una apuesta por la mayor definición, y con lo cual entendemos que una mayor precisión, una mayor calidad, tanto en proyecto como en obra. Yo creo que la arquitectura y la construcción, que cada vez entiendo que van más de la mano, están en un punto en el cual hace falta dar un giro, un giro muy importante, y que creo que va a darse. Tenemos que cambiar el enfoque que se ha estado dando a la arquitectura, a la construcción, yo diría que cualquier actividad económica que se desarrolle en el planeta Tierra. Y tenemos que replantearlo desde un punto de vista de que el vector medioambiental sea el eje vertebrador de cualquier actuación. Un metro cúbico de madera implica, respecto a una construcción, digamos, tradicional, bueno, estructura de hormigón, de hormigón reticular, un ahorro de emitir entre 1,6 y 2 toneladas. Hace 70, 80 años que estamos construyendo con hormigón armado o con acero, pues esto genera una tendencia, genera que se ha aprendido mucho al respecto, que lo que antes traía unos problemas y patologías, pues se ha superado, y que lo sabemos hacer bastante bien. Lo que pasa es que no es aconsejable hacerlo desde el punto de vista medioambiental. Pero esto, claro, genera una inercia e incluso genera barreras económicas. Y los prescriptores, que podemos ser arquitectos, aparejadores, ingenieros, todos los agentes que intervienen en este mundo, pues creo que también podemos ser un agente importante. Y no solo plantear la madera como que es chic, que es elegante, sino pues esforzándonos un poco y demostrando que económicamente es compatible. Ya lo es. Curiosamente, a una promotora que me dijo si me demuestras que económicamente es asimilable, pues yo ya te encargo esto y tal y cual, pues cuando le demostré esto, entonces dijo, bueno, pero ¿y el mantenimiento? Y los bichos y los... Y es que hay miedo. O sea, tienen que ver 100 modelos y tienen que ver que uno, haciendo una operación con madera, les adelanta por la derecha para que entonces empiece un ciclo que sí que se desarrollará. Bueno, esto yo creo que pasa en todo. Entonces, yo creo que estamos en una punta de lanza que va a ir bien. Se pueden hacer, pues, muchísimas cosas y siempre con la máxima utilización, reutilización, una R importante. La propia laminación de la madera, pues implica esto, ¿no? Trabajar industrialmente, trabajar en taller, etcétera, etcétera. Tiene una versatilidad importante. O sea, puedes hacer piezas así, ¿no? Y puedes hacer piezas, pues, así, ¿no? Bueno, esto ha quedado demostrado con nuestra experiencia en el proyecto y obra del Instituto Serrado Noé de Berga, en el cual, pues, digamos que es una pieza única, muy poco seriada, con bastantes piezas. Daba gusto. Con lo cual era un edificio con unas singularidades, una detrás de otra. Y funcionó. Y además te das cuenta que es mucho más sencillo, mucho más limpio, mucho más saludable. Bueno, fue un experimento muy agradable. Gracias por ver el video.